Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te rías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido me envigas caridad? Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Y llores y te humillas por ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar Maldito corazón, me alegro que ahora sufras Y llores y llores y te humilles por ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallaste corazón, no vuelvas a apostar Me alegro que ahora sufras Ojalá se enamor de la espalda te ha volteado Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fijoinde corazón, me alegro que ahora sufras